Gol de Fernández, y es gol de Fernández, Fernández está, Fernández está, Fernández está, Fernández está, Fernández está, gol! ¡Gol! 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 Gol, de universitario, robó una pelota, universitario, en una zona donde no se puede perder defensivamente, salió rápido el pase para Sebastián Fernández, habilitadísimo, el uruguayo controló, se tomó su tiempo y definió, le funcionaron los cambios a comiso para iniciar, otro que no necesita esperar en el banco, que también funciona de inicio, lo esperaron todo el año a Sebastián Fernández, lo esperaron todo el año y apareció en los partidos grandes, en los partidos gordos para marcar, Sebastián Fernández, la ua esperaba un gol rápido, bueno, ahora tiene dos para ir haciendo maletas Ramón y buscar...